Como consecuencia de la práctica de fecundación in vitro, se acumulan un número muy alto de embriones congelados en las unidades que practican la reproducción humana asistida. Según los últimos datos que tenemos, hay más de 600.000 embriones congelados en toda España. El porqué de esta cifra tan abultada se basa en la propia técnica de la fecundación in vitro. La fecundación in vitro genera el embrión fuera del útero de la madre y al transferir el embrión a la madre, las probabilidades de que haya un aborto espontáneo son muy altas, puesto que la madre no ha preparado su útero, molecularmente hablando, para cogerlo. Por eso se generan un número de embriones alto, se sobreestimula el ovario de la mujer para que genere un número de óvulos mayor a uno por ciclo, entre cuatro y seis, y se trata de fecundar todos estos óvulos. De forma que si se han generado en la hiperestimulación ovárica, por ejemplo, seis óvulos, pues al cultivarlos con los espermatozoides se generan cuatro embriones y de esos cuatro embriones se transfieren dos y otros dos se congelan. ¿Para qué se congelan en origen? Pues para que si no prenden los embriones que se han transferido o prendiendo, esta mujer desea volver a tener descendencia por la práctica de fecundación in vitro, no tengan que volver a estimular el ovario, lo que se sabe que no es bueno para la mujer, y se recurra a los hijos en fase embrionaria que tienen congelados. Lo que se genera es evidentemente una vida humana, y es un ser humano. Y si quien lo genera no estuviera convencido de esto, no lo transferiría al útero de la madre. Entonces, todo lo que no sea reconocer esa realidad objetiva es faltar a la verdad. Una clínica de reproducción humana asistida no implanta en el útero de una mujer un grupo de células que no sabe muy bien qué es, implanta un embrión humano en estado de pocas células, en estado de mórula temprana, pero un ser humano y, por tanto, una persona, puesto que no existe otra forma de pertenecer a la especie humana que no sea la de ser persona. No es éticamente aceptable mantener a un ser humano con su metabolismo detenido a unas temperaturas de 150 grados bajo cero para estar a disposición de poder ser o no gestado en función del deseo de la pareja o la mujer en solitario que lo ha encargado. Su vida se ha detenido en ese momento. Los que se congelen hoy tienen su vida detenida en estado de cuatro células y cuando se descongelen, si es que se llegan a descongelar dentro de cuatro años, por ejemplo, retomarán ese ciclo que detuvieron. Entonces, no es éticamente aceptable ya la situación de, uno, cómo se han generado, segundo, cómo se están manteniendo. La ética dice, y es así, que ninguna de las soluciones va a ser 100% buena. Nos vamos a mover siempre en un terreno de lo que llamamos el mal menor. Nuestra legislación permite cuatro, los cuatro posibles destinos para estos embriones congelados. Es verdad que lo que es legalmente posible no es siempre éticamente aceptable. Nuestra legislación permite el que se mantengan congelados por tiempo indefinido, el que se donen para un proceso de donación embrionaria o de adopción prenatal, como me prefiero yo llamarlo, que se tiren a la basura de restos biológicos pasado un tiempo y autorizado por los padres, es decir, acabar con la vida de estos embriones, o que se utilicen para investigación que también se acabaría con la vida de estos embriones. Ni la tercera ni la cuarta opción son éticamente aceptables, puesto que ambas atentan directamente contra la vida del embrión. Uno, sencillamente se descongelan cuando ya no se quiere pagar más por el nitrógeno líquido que los mantiene y por la estructura que los mantiene congelados, por tanto se acaba con la vida de ese embrión, puesto que no hay posibilidad alguna de que viva fuera del congelador o fuera del útero de la madre, o se descongelan para investigar y por tanto mueren en el proceso. Las otras dos, la primera y la segunda, son dos alternativas, ambas, que buscan la compatibilidad con la vida del embrión. La primera, mantenerlos congelados por tiempo indefinido, implica aceptar, estamos en el terreno del mal menor, implica aceptar de facto una situación indefinida para un ser humano, es decir, mantenerlo en el nitrógeno líquido hasta que muera de muerte natural, pero no sabemos cuándo va a morir, puesto que la única forma que tenemos de saber cómo está ese embrión es descongelándolo. Y al descongelarlo, tenemos sólo una opción de tratar de mantenerlo con vida, que es transferirlo al útero de la madre, puesto que después de siete días de haberse generado un embrión, empieza de forma natural el proceso de implantación y si no se transfiere en esa ventana temporal al útero de la madre, el embrión va a morir. Por tanto, descongelarlo sin transferencia al útero de la madre es un acto positivo que le causa la muerte. Entonces, entramos en el segundo escenario, que sería descongelar el embrión para transferirlo al útero de una mujer que desee gestarlo. Y entraríamos en el proceso de lo que se denomina un proceso de adopción prenatal. ¿Qué ocurre? Que de nuevo estamos en el terreno del mal menor porque la adopción prenatal nunca puede ser una alternativa para seguir generando embriones congelados indefinidamente. Es una solución de emergencia a una situación de emergencia en la que hay un número muy alto, miles de vidas, con un destino muy incierto. Pero debería pasar necesariamente por parar la congelación de embriones. Y, evidentemente, la adopción prenatal es, como también se dice en la cultura anglosajona, una opción de rescate. Por tanto, lo que prevalece o lo que debe prevalecer es ese rescatar el embrión congelado y no tanto el deseo de paternidad o de maternidad de la pareja que accede a ello. Y, por ello, todo el proceso de adopción prenatal debería hacerse en unas determinadas condiciones con una regulación al menos equivalente a la de la adopción de nacidos. Si se trata de rescatar, empezar descongelando los que llevan más tiempo congelados, puesto que son los que tienen menos probabilidades de estar con vida. En fin, toda una serie de protocolos que deberían activarse para la adopción prenatal. Que, de hecho, se hace en nuestro país sin someterse a estos criterios y a este protocolo. Como digo, cualquiera de las cuatro opciones son legalmente posibles con la Ley de Reproducción Humana Asistida. La cuestión es que hay quien plantea el hecho de que el dejar morir a los embriones, entre muchas comillas, lo de dejar morir, pues es la mejor opción, puesto que se han generado en una situación no digna para el ser humano y puesto que mantenerlos sin edie y congelados tampoco es digno para el ser humano. La cuestión es la siguiente. Descongelar un embrión y no intervenir sobre él no es dejarlo morir. Es un acto positivo que le causa la muerte, puesto que tiene una alternativa de vida. Y esa alternativa de vida es transferirlo al útero de una mujer que deseje estarlo antes de la ventana temporal de siete días. Por tanto, esto que en ocasiones se ha mencionado y se ha apoyado desde algunos sectores que tienen una visión no solo personalista de la bioética, sino sobrenatural y trascendente, no es un planteamiento correcto, porque, como digo, técnicamente hay una opción real de vida y cuando hay una opción real de vida hay que tratar de luchar por esa opción real de vida. Tampoco justifica el acabar con la vida de estos embriones la forma en la que se han generado. Estos mismos sectores que tienen una visión personalista y sobrenatural de la vida nunca apoyarían el que una mujer que ha sido violada y ha quedado embarazada abortara. Y no hay una forma más vejatoria para generar una vida humana que la consecuencia de la violación de una mujer. La cuestión está en que ese individuo que se ha generado así, bien como consecuencia de una violación o bien como consecuencia de las técnicas de reproducción humana asistida, no es culpable de cómo ha sido generado. Se pueden juzgar los actos, el acto de violación es absolutamente reprobable, el acto de fecundación in vitro no es moralmente aceptable, pero lo que no se puede es que además tenga la consecuencia de acabar con la vida del individuo que se ha generado así. La adopción prenatal efectivamente emula lo que es la adopción del nacido, porque si de verdad entendemos y somos conscientes de que lo que allí hay es una vida humana, tan vida como la del niño ya nacido, y es una vida que por las circunstancias que sean no es querida o no puede ser asumida por sus progenitores, y lo tienen en un congelador a 150 grados bajo cero, sometido a un destino incierto, el otro está en un orfanato o está en un centro de acogida o está en un lugar X, pero ambos están no en la mejor situación, y hay un matrimonio que puede y accede a gestarlo, pues evidentemente es la opción que es compatible con la vida y que le va a permitir o va a tratar de procurarle el desarrollo de esa vida en un entorno digno. Yo creo que pasa necesariamente por la educación, yo me encuentro cada vez más profesionales sanitarios o personas que están estudiando la carrera de enfermería, la carrera de medicina, que no conocen estas cuestiones que estamos abordando aquí. Es importantísimo el que se incida en estas cuestiones desde el colegio y por supuesto en las carreras que luego eventualmente van a practicarlo. Es muy importante que los consentimientos informados de las prácticas de fecundación in vitro recojan la realidad, cuestión que no siempre es el caso. La fecundación in vitro no es buena para la mujer, la mujer se somete a un número de ciclos hormonales que lo que tratan de procurar es que genere muchos más óvulos por ciclo de los que puede generar y esto tiene primero una consecuencia que está descrita como síndrome, que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica. Segundo, cada vez más tenemos datos en la literatura científica que indican que esta sobreestimulación hormonal es causante o puede ser causante del desarrollo de tumores ginecológicos hormonodependientes en la mujer. Creo que la mujer antes de tomar la decisión de entrar en este proceso debe conocer con detalle a lo que se está exponiendo. Y lo mismo es cierto para el hijo. Hay más de 200 publicaciones donde se recoge una mayor incidencia de tumores pediátricos en niños que han sido generados por fecundación in vitro y otras patologías. Esto debe formar parte del consentimiento informado. Cuando una pareja o cuando una mujer en solitario acude a una unidad de reproducción humana asistida tiene que conocer que para que ella finalmente quede embarazada van a morir por el camino cuatro o seis hijos. Ese es el precio de la maternidad por fecundación in vitro porque las tasas de eficacia son de un veintitantos por ciento, de un veinticuatro por ciento, según la estadística que se mire. Una madre que verdaderamente yo entiendo el drama de la infertilidad y el deseo de ser madre y del deseo de ser padre, pero ¿a qué precio? O sea, ¿los hijos son un don o los hijos son un derecho? Existen otras formas de maternidad, existe la adopción, existe la acogida permanente, todo esto se debe transmitir a la sociedad.